Una bandereta suena Salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandillo Como de guardia aleta está Que lo durmió una tabala Que lo durmió una tabala Como los rayos del sol Salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandillo Como de guardia aleta está Tuvo un pecho tan dulce Tuvo un pecho tan dulce Que pudo dormir a Dios Salmirandillo, arandandillo Salmirandillo, arandandillo Como de guardia aleta está